Buenas noches, aquí comenzamos con una nueva edición de La Cocina para que la realidad no sea tan cruda. Hoy vamos a tener en minutos como invitado al intendente electo, Leonel Charela, y digo, por eso no queremos ocupar mucho tiempo en la introducción, porque vamos a hablar un rato largo con Leonel Charela, también va a estar Pedro Busto con nosotros, el presidente del consejo, uno hablando de lo que culmina de para allá en el consejo, con una jornada bastante álgida, con representación de trabajadores y principalmente de jubilados municipales, con una cuestión que tiene que ver con un cambio de la ordenanza de la Caja de Jubilación Municipal. Bueno, en un ratito vamos a estar contando lo que pasaba ahí hoy en el consejo, y por supuesto con Charela vamos a estar hablando de lo que fue finalmente la confirmación oficial de su gabinete que realizó el último domingo. Pero ambas cuestiones que vamos a estar hablando de alguna forma se vinculan, porque recién venimos del consejo antes de empezar el programa, recuerden ustedes que nosotros grabamos el programa a primera hora de la tarde, la sesión del consejo, en realidad la sesión no, la visita de los trabajadores, de funcionarios de la Caja Municipal, de personal jubilado de municipio, era bastante importante, pero lo que llamó la atención fundamentalmente fue la cantidad de trabajadores del sindicato municipal, entre otras cosas, llevando justamente algunas insignias que demostraban que pertenecía al sindicato, fueron con bombos, hacer una verdadera demostración de fuerza, en un momento donde se discutía un cambio que no era tan significativo, un cambio que hasta uno podría decir que es menor a la ordenanza de la caja de jubilaciones. En un ratito vamos a estar explicando, contándole de qué se trataba esa discusión, pero queremos hacer eje en esto, nos pareció demasiado movimiento, demasiada movilización, para un tema que no parece ser tan grandilocuento, tan importante. Quizás el trabajador municipal, el jubilado municipal que nos esté viendo diga, para ustedes no es importante, para nosotros sí, pero hay que decir que la ordenanza de la caja de jubilación ha tenido cosas mucho peores, como por ejemplo durante años, un funcionario se podía jubilar con cuatro años solamente de paso en el Ejecutivo o en el Consejo Municipal, y ahí no se veían movilizaciones, ahí no se veían quejas, durante años se jubiló gente discrecionalmente, gente que venía de otras cajas y compraba un par de años y se jubilaba, ahora eso no se puede hacer más, de hecho ahora vamos a estar hablando de lo que se discutía hoy, durante años se cambiaba de categoría de empleados municipales, dos días antes de jubilarse los cambiaban a categoría máximo para que se jubilen con la categoría más importante, y de esta manera recibir una jubilación mucho más suculenta, digo, cosas irregulares que fueron muy fuertes y que venían pasando durante años y hace cuatro o cinco años, no recuerdo la fecha exacta, la ordenanza cambió y se emprolijó bastante, por eso no se entiende, o me parece que fue demasiado grande lo cuente esta manifestación, cuando el tema que se discutía era bastante menor, pero bueno, decía, quizás esto, y vamos después a lo que veníamos contándole a la visita de Charela, tenga que ver con un clima que se viene, me parece que Leónel Charela y su gabinete van a tener que tener mucha muñeca, porque van a estar mirándolos muy atentamente, y me parece que desde el sindicato municipal se ha decidido a tener una fuerte movilización, hay que decirlo, desde que asumió el nuevo secretario del sindicato municipal, estamos hablando de Arigoni, hace tiempo que vienen teniendo una actitud mucho más activa, el sindicato, esto hay que decirlo, lo hicieron con Freire, lo hicieron con Freire, más allá que sean del mismo sector político, pero me parece que con el gobierno de Charela y del Frente Policista, va a ser mucho más fuerte, así que para esperar, para saber lo que se viene, y quizás algo tiene que ver con este gabinete que nombró Charela, que nosotros de algún punto, en algunos análisis que hicimos, nos parece que hay mucho personal técnico, y muy poco personal político, de aquellos que entienden la política, que son capaces de discutir política, y me parece que ahí eso es lo que le parece faltar a Arigoni de Charela, pero de todas formas, esto de prima facie, como siempre se dice, después se verá cuando empiece a andar, si esto es así o no. Vamos a la presentación y ya venimos. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir, la mentira de hoy borrará tal vez, la que publicó el diario de ayer, mi corazón no puede callar la verdad, mi corazón vive y muere, de amor y soledad. Bueno, aquí estamos, yo soy Juan Miserio y cómo le va, en una presentación rápida, porque tenemos invitados que nos van a llevar bastante tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Eso nos decíamos recién. Sí, bueno, para complementar, digo, ¿no? Esto que decías, fue llamativa la movilización, y me parece que hay una lectura política detrás de esto, sin duda, digo, ¿no? Porque, sí, porque, como vi, marcaba, hace poco tiempo, por ejemplo, se le aumentó el porcentaje que aportan los empleados municipales, que eran mucho más gruesos, y que realmente afectaba el bolsillo a cada uno de los trabajadores, y sin embargo no vimos este nivel de movilización, que se da ahora para este cambio, que después lo vamos a explicar, que es un cambio, algo muy técnico, y hasta parece menor en la estructura. Sí, es difícil explicarlo a la gente, digo, ahora vamos a tratar de explicarlo con Pedro Gusto. Pero digo, me parece que plantea también que va a haber una relación bastante distinta, gremio-gobierno municipal, si bien Arigoni es ya bastante crítico, lo fue más en el comienzo que ahora, también vale decirlo, con el tiempo también se fue, haciendo un poco más amigo, pero no me lo imagino a Arigoni con un cuadro de Chagarela atrás, como tenía Pancho Villalba el cuadro de Freire, eso no me lo imagino. Buena imagen. Eso no me lo imagino. No, para nada. Creo que va a ser distinta la relación, insisto, más allá del perfil más combativo de Arigoni, y la diferencia de colores políticos, ahí justamente esto va a jugar, la diferencia de colores políticos partidarios, claramente el sindicalismo en la Argentina responde al peronismo en un 90%, no es la excepción en el sindicato de los trabajadores municipales, y viene un gobierno de otro color. Y claramente ahí va a haber una tensión lógica, natural, permanente, y encima en un contexto de crisis, donde todos los conflictos parecen agravarse. Encima eso, encima hay que ver, digamos, Charela todavía no tiene claros números, va a ver qué números tiene, y si sigue la cláusula gatillo... A favor de Charela, me parece que el mensaje que baja de la provincia es también de precariedad económica y de ajuste, lo que está diciendo Perotti sin hablar, digo no, porque Perotti casi no habla, pero los mensajes que van bajando de su entorno son esos, que se viene un tiempo de ajuste, que claramente la cláusula gatillo no va más... Bueno, y que claramente si los sindicatos a nivel provincial aceptan el ajuste de Perotti, como parece ser que puede llegar a suceder, como siempre, cuando lo hace un peronista, los ajustes de los sindicatos son más, ¿cómo decir?, plausible aceptarlos. Sí, son más comprensivos de la situación. Son más comprensivos, si eso pasa a nivel provincial, a nivel local lo va a tener que comprender. Pero bueno, vamos a ver, esto fue una muestra, nada más. Una muestra. Una muestra, nada más. El ratito ya vamos a estar con Pedro Busto, que nos va a justamente, que es el presidente del consejo, por eso lo invitamos, y fue el que tomó la palabra, ¿no?, primero, en una actitud, había que tomar la palabra ahí, porque el clima estaba caldeado, fue el primero que habló ante, tipo once y media de la mañana, cuando empezó esta reunión, fue el primero que habló, dio la cara, y después se fueron sumando todos los concejales. A favor de los concejales, esta vez mantuvieron su postura. ¿Vio? Se plantaron, dijeron, nosotros, para nosotros la ordenanza está bien, en otros años, esto no pasaba. Ante la primer protesta, se daba marcha atrás, hacía una ordenanza nueva, y dejaban todos contentos en el momento. A favor de los concejales, esta vez mantuvieron fin. Sí, porque muchos se están por ir, ¿no?, pero, pero, ve la actitud fit en las discusiones de los concejales, aparte, ¿sí? Es algo que no sucede así. No siempre. Bueno, vamos a la pausa, ya venimos con nuestro primer invitado. ¡Gracias! Distribuidora Baudraco lo invita a conocer las nuevas líneas de iluminación LED de alta eficiencia energética, ahorradoras de energía, aplicables a su hogar, el campo y la industria. Ahorre energía. Instale iluminación LED de Distribuidora Baudraco. Visite nuestros cuatro locales. Desde esta banca impulsé los proyectos que se convirtieron en obras en el Departamento General López. ANSAFE General López Los trabajadores somos mayoría, pero individualmente carecemos de poder por una participación masiva. Nuestra fuerza radica en lo colectivo. ANSAFE General López. Ahora no tenés que esperar ni cinco segundos para saber si ganaste. Checoquilla y Miela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Quisieras que las cosas no fueran así. Reiniciar, volver el tiempo atrás. No cruzar por ese boulevard. Hay tantos sin explicación. Afuera, adentro, todo es confusión. Y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola. En toda esta gente confiaste ahora. Junta las horas. Te quiero escuchar gritando bien alto. No estás sola. En toda esta gente confiaste ahora. Crecemos para usted. Bueno, aquí estamos. Nuevo bloque del programa y vamos a ingresar con nuestro primer invitado en este caso con el concejal, todavía concejal, le falta un poquito. Presidente del consejo. Presidente del consejo, por supuesto. Le falta un poquito para seguir en el cargo. Pedro, ¿cómo te va, Pedro? Bien, ¿cómo andan? Gracias por la invitación y gracias por el agua. Está bien. Mucha sed. Y, viste, estuvo movido. Estuvo larga. Y realmente un fenómeno fisiológico se despierta el sistema parasimpático. Cuando estás en una situación de estrés se te seca la boca, transpirá, taquicardia. Tiene ciertas cosas que, bueno, son fisiológicas y que pasan cuando hay situaciones de estrés. Muy bien. Una clase en medicina de golpe de paso. Es gratuita. Es gratuita. Con el calor que hay acá de Matt, debía decir que va a necesitar agua, pero no importa. No, porque, bueno, hay que contar que hoy fue una jornada muy agitada en el Consejo Municipal con la presencia importante de empleados y jubilados municipales que fueron a expresar su disgusto, sus diferencias con una ordenanza recientemente sancionada que introduce alguna modificación bastante técnica, bastante puntual en lo que es el Instituto Municipal de Prohibición Social. Digo, fue una jornada complicada. Las discusiones fueron bastante subidas de tono. Sí, hubo tenso el clima y como vos dijiste, una cuestión digamos básica, ¿no? Que yo lo observé cuando nosotros tenemos la representante nuestra en la cajita que es Liliana Rostro, que bueno, generalmente se analizan todos estos temas que vienen de allá, se analizan previamente y nosotros a veces con algo de información o con desconocimiento empezamos a preguntarle a Liliana algunas cuestiones o dudas que tenemos y si no, se aprueban como generalmente una metodología que tenemos con las comisiones. Cuando son analizados algún tema en comisión, digamos, viene de despacho de comisión de gobierno, vos pensás que eso ya está analizado porque generalmente cuando entra, digamos, el primer día que el tema entra, vos planteás, aunque no esté en la comisión, yo me gustaría estar o si no, directamente planteás las diferencias para que sean discutidas ahí. En ese caso, bueno, lo que se votó ese día, después vinieron la gente de algunos representantes del, digamos, del pasivo y del activo, los que son ex empleados y nuevos empleados y empleados de la munida a hacer el disconfort de esa ordenancia y a plantear con un borrador la posibilidad de que se apruebe eso. Claro. Con esas dos cosas, yo como técnicamente, más allá de lo que Liliana, con el respeto que me merece, agarré eso y lo llevé a gente que hace estrictamente jubilaciones, ¿no? Para que se expidiera y pudiéramos tener unos datos más en el análisis esto de poder discutir, ¿no? Porque, vos lo dijiste, es muy técnico esto, ¿no? A veces es difícil explicarlo y poder entenderlo porque vos después de esa reunión, cuando muchos aceptaron. Y en ese contexto, Pedro, llama la atención la movilización, digamos, porque claro, hay que vernos, hay que ver cuántos de los empleados que estuvieron presentes en la movilización tenían en claro ciertamente qué es lo que se estaba debatiendo, ¿no? O cuál fue el cambio que se está introduciendo. Porque es un tema muy técnico que, digamos, a todos necesitamos una explicación, ¿no? Digamos. Miren, mal que no están los empleados acá porque te hubiera de pasar lo mismo que a Liliana. Liliana dijo eso en un momento. Claro, pero bueno, yo no quise... Una movilización muy fuerte del sindicato municipal, ¿no? Que es extraño, es extraño. Y hablamos con bombos, con humo de bengala, a la fuera. Y me parece, digo, que esta movilización del sindicato municipal es extraña por este contexto de esta discusión que era una discusión menor en todo caso y me parece que anticipa el clima de la época que se viene. No sé por qué me parece que anticipa lo que se viene. Me parece que el sindicato municipal quiso hacer una muestra que se van a pintar la cara y que van a estar atentos a todo. Porque si no, no se entiende esta movilización. Hay una lectura política. Porque no se entiende. Sí, sí. Y el tema, vuelvo a repetir, sería interesante, yo te puedo decir la experiencia que tuve con Marcela, una chica que estuvo cuatro años, secretaria de Pedro Jat, que después pasó al Ejecutivo, venía y las preguntas que me hacía, vos te dabas cuenta que, digamos, estaba en un periodo de ignorancia, que yo, en esto, cuando a Liliana se le enojan, creo que Liliana dice hasta con respeto, o sea, y entender, como hice yo, cuando yo observé que Liliana, mi representante, que confío, me trae una cosa, y otros compañeros, porque somos todos compañeros, me dicen que están, esto no corresponde, corresponde esto, y dije, ¿qué dije? Vamos a un tercero, que me diga y le ponga por lo menos unos datos más para ver cómo seguimos en esto. El Ejecutivo también estaba de acuerdo con ustedes, ¿no? Porque no la hicieron matar, y además, Laña había bajado, digamos, yo no, pero personalmente otro periodista estaba hablando con Laña, y Laña decía que estaba correcto lo que habían hecho ustedes también, ¿no? Así que en el Ejecutivo también había la misma señal. Sí, 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 realmente, bueno, pasó esto, ¿no? Que hay un consenso general, que bueno, a pesar de eso, quedamos en seguir revisándola, como yo decía, no es que nosotros no lo escuchamos, muestra de lo que lo escuchamos, tiene que ver con el informe que teníamos hoy, cada concejal en su escritorio, ¿no? Eso es haber escuchado, a pesar de haber votado, a pesar de tener un consenso, a pesar de que hay representantes de activo pasivo del DEM, de nosotros, nosotros escuchamos este reclamo, y debido a nuestra ignorancia del tema, yo fui y dije, bueno, por favor, si me podían tener para hoy un informe de que por lo menos pudiéramos debatirlo algo y seguir como quedamos con el gremio, que va a traer un abogado especialista, digamos, a poder darle vuelta a esto y que sea lo mejor para, digamos, los pasivos. No lo explicamos, aunque sea sucintamente, más o menos lo que se está discutiendo, ¿no? Porque si no, la gente no termina de entender. Sucintamente es, nosotros agregamos en esa ordenanza que los ex empleados, digamos, pudiesen jubilarse, siempre pensando en un orden general, en las leyes donde dicen que uno se jubila donde más años aportó, donde uno se jubila con los 30 años de aporte. En ese caso, aquellas personas que habían trabajado en la municipalidad, durante más de 15 años, porque es más de los 30 que se necesitan para jubilarse, pudiera, digamos, con un criterio de igualdad, como dicen las leyes nacionales, poder comprar años y jubilarse. Bien. eso es el detonante. La única diferencia, eso hoy está habilitado solamente para quienes están actualmente trabajando. Exactamente. En este caso, suma a quienes ya dejaron de trabajar en la municipalidad, pero la mayor parte de su trayectoria laboral la desarrollaron en el Estado local. básicamente es un criterio universal, eso hay que aclarar. Lo que pedían hoy, Pedro, así los representantes, sobre todo del instituto, los que están en el directorio del instituto, representando a los trabajadores, es que, además de pagar los años esos aportes personales, también pagan los aportes patronales, es decir, también pagan lo que correspondería que aporte el municipio, que en este caso no lo hacen. Ese era un poco el planteo de ellos. Ellos hacían referencia a Rosario, donde el contexto de Rosario, eso es una verdad, pero dentro de otra dimensión, de caja, de manejo. Nosotros hacíamos fuerza en observar que la mayoría de las cajas de la provincia no están tan bien como nosotros, que nosotros no estamos mal y que podríamos estar mejor, bienvenido sea. Que hubo muchas intervenciones que eso también, y a Liliana la rescato en esto, que fue parte de que, acordémonos que ante un, digamos, funcionario con cuatro años de un periodo podía ser opción. Esta es una salvedad a la general para que la gente entienda, pues nosotros dijimos que vos te jubilás en la caja que más años aportás. Antes, con un periodo, o sea, haber sido cuatro años de consejal o miembro de gabinete, vos podías comprar al CES y en aquel periodo de la compra, Mauro, acordate que era a un precio mínimo. Eso era escandaloso. Eso era escandaloso. Exactamente. Era la famosa jubilación de privilegio. Es lo que nosotros hicimos varias veces lo hicimos en ese programa, acá en la historia de este programa, hablábamos que eso era una jubilación de privilegio. Exacto, porque vos compraba. Eso ya no hiciste más, digamos. Exactamente, eso pasó. La misma Liliana, digamos, es la que puso, en vez de cuatro, mínimamente tres periodos, ¿no? Que ya es bastante, vos tenés que estar tres periodos para ser elegido, tanto sea del intendente para ser parte del DEL o de, digamos, del consejo a someterse a una votación de la población. Entonces, eso fue. Y lo otro, que si vos te querés jubilar, digamos, en una categoría, tenés que aportar, comprar los años de esa categoría, porque si no, antes compraba lo de la nueve, un valor menor, digamos. Es como pagar la cuota de un autogol y querer llevarte un BMW después, más o menos, para que se entienda. porque te jubilabas, después cobrabas según tu categoría real. Exactamente. Entonces, eso tiene mucho y también pusimos Liliana, más que todo, Liliana también estuvo Germán, pero en el contexto del trabajo ya tuvo que ver también que antes vos te pasabas la categoría dos meses antes. Claro, y te jubilabas con esa categoría. Correcto, eso ya no se puede hacer más. Entonces, hubo muchas cuestiones. Que muchos picos lo hicieron, recuerdo casos puntuales, pero muchos picos lo hicieron. Por eso, refiero a que hubo medidas de protección que falta, porque llegaron un borrador de 120 artículos para trabajarlo, que, digamos, ahí estamos. ¿Para qué vamos a empezar a trabajar mucho? La idea es que como va a haber cinco consejeros nuevos que se ayornen a esto, lo que sí, hay que empezar a trabajar y votar todas aquellas medidas que hoy por hoy puedan disminuir el riesgo de la cajita. Claro, ahora digo, en todo este contexto de lo que pasaba antes, esta discusión parece muy menor, por eso decía lo que no se entendía semejante movilización. la gente, los integrantes de la caja que había ahí hacían mucho eje en el tema de que habían legislado para uno o dos casos, que eso les molestaba. De hecho, nombraban los casos y todo. Sí, generalmente, como aclarábamos ahí, muchas veces las leyes se despiertan, inclusive algunas tienen nombres individualidades, pero que tiene que ver a veces con un trasfondo general, digamos, es emblemático, pero bueno, tiene que ver la ley Brisa, muchas cuestiones que se vienen trabajando y se legisla si bien para alguien, pero hay que leer el contenido después de todo, si protege o no los intereses de los jubilados, ¿no? Eso es lo más importante que tiene que ver y como vos decías, Mauro, parece, digamos, que esta ordenanza no pondría tanto en riesgo las arcas de la cajita. ¿Cómo terminó todo? ¿En paz? No, terminó en paz porque creo que nosotros dimos cuenta de que siempre lo hemos escuchado y bueno, que ellos van a, tienen que viajar a Santa Fe, van a traer un representante y es un tema que si bien fue votado y hoy por hoy todavía estamos convencidos de lo que hicimos, no cerramos la puerta a un diálogo, a nuevas reuniones porque si hay que cambiar en beneficio de los jubilados lo iremos a hacer. Si hay fundamentos técnicos hay que hacer. De todos modos el Consejo cambia casi por la mitad, digo, así que... van a ser otro ejecutivo también van a ser otro que van a ser otro. Eso es lo que decíamos también, se entró en uno de los aspectos de la discusión es que, digamos, hay que respetar hasta donde a voto te eligen, digamos, es como que ahora Leónel empezara a hacer acciones de gobierno cuando todavía José no se va, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, después te trae la... Sí, porque también la gente discutía esto, ¿no? ¿Por qué lo hicieron ahora si le faltan pocos días para irse? Pero eso es una discusión, a ver, hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Si no estaría por problemas. Exactamente es lo que siempre Liliana ha dado ese tema, sino que entonces... Cerremos el Consejo. Exactamente. Que de hecho está bastante, pero bueno, ese es otro tema. Ah, pero bueno, viste cuando querías acción, viste, pues Mauro sabe ir frecuentemente y bueno, hoy... Sí, el Consejo estaba aletargado, es verdad, porque las transiciones casi inevitablemente. Siempre son complicadas, pero bueno, esto no justifica que no puedan hacer cosas. Bueno, Pedro, y ya, finalizamos con ese tema, digo, porque es bastante complicado. Sí, otro tema, ¿no? Que se trató en el Consejo hoy, que es el tema del aumento eléctrico, que en realidad no se trató, digo, ¿no? Porque no le dieron vía libre a la cooperativa. No, no, nosotros le... Recordamos que la cooperativa pidió audiencia pública para aumentar un 12%, pero pidió una excepción para aumentar un 6% antes de hacer la audiencia. Exactamente. Nosotros claramente entendemos, inclusive el 12%, ¿no?, en el contexto inflacionario existente y desde cuando ellos no tocan el VAD, digamos, no es descabellado, si vos lo pensás, desde ese eje de razonamiento, ¿no? Pero también hay que entender que ante la falta de un contrato de concesión donde nosotros pudimos sentarnos a dialogar a través de la ordenanza de la audiencia pública, creo que no lo entendíamos favorable a conceder ese 6%, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Entonces, creo que eso fue el eje de la respuesta negativo y sí arbitramos todas las medidas necesarias para que lo antes posible se dé la audiencia pública, que no es vinculante. A diferencia de lo que hicieron con las obras sanitarias, que sí la autorizaron. Tácitamente. Tácitamente porque nosotros nuestro no expedirse era expedirse. ¿Se entiende? El contrato de concesión, el no expedirse en contra te habilitaba a ellos por el contrato, digamos, es como el que casa otorga. Sí, exacto. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy sincero. Está bien, más sincero imposible. Hay diferencia. Claro, sí hay una diferencia. Hay diferencia. Está bien que la diferencia pasa por el contrato, justamente, ¿no? Porque en un lugar hay un contrato que avala a las obras sanitarias hacerlo y en el otro no existe ese contrato. Exactamente. Este consejo se lleva a esta deuda, porque habían prometido que iban a cerrar el contrato y el contrato es que siguen, veremos. Sí, lo último que tenemos fue de alumbrado público. Pero hace rato que tenemos eso. Bueno, vence el 2021, así que si el año que viene va a tener... Viene lento, yo creo que ya tenemos los asesores, yo creo que hay que ver el contexto general, pero creo que se puede seguir el año que viene y fundamentalmente los temas más rípidos, que son dos o tres, el resto creo que no va a haber problema. Bueno, Pedro, digo, ¿ya estás pensando cuál va a ser tu futuro? Se habla mucho de vos, ¿no? Sí, se habla mucho. Se habla mucho porque, por supuesto, le contamos a la gente, hay muchos cargos que va a tener que cubrir la provincia, sobre todo en la región, ya sabemos que a nivel profesional nos va a tocar poco, ya les voy avisando. Allá en Santa Fe no van a ser muchos los que van a viajar, pero bueno, más allá de eso, y se habla mucho fundamentalmente de algo que preocupa, que todavía no hay nadie en el banco del hospital, digo, ¿no? No hay nadie esperando en el banco, digo, falta un nombramiento y es complicado para una institución como el hospital, que es inmensa, que alguien lo tome el 11 de diciembre sin haber hecho un camino previo para poder ingresar, ¿no? Digo, y bueno, uno de los nombres que se habla es justamente de vos. Sí, sí, yo en este momento lo único que hice fue lo que me corresponde, yo soy empleo del hospital, yo volvería al hospital, hablé con Silvina, que es la jefa del servicio de pediatría, en primera instancia, tal cual decís vos, Mauro, y yo, hablan de este tema, y dicen, no, vos vas a venir como director, que se yo, bueno, eso puede ser que no, digamos, hasta ahora nadie te habló, exactamente, hasta ahora nadie me habló. Tenés teléfono prendido, siempre, Perotti, ¿tienes tu teléfono? No, no creo que Omar sea, yo creo que mi imaginación con algo de ignorancia, pero me imagino que él primero va a decidir los ministerios y a partir de ahí tendrá referentes locales, regionales, donde empezará a escuchar cuáles son los actores que él quiere o puede poner en algún lugar, porque a veces querer otra poder me parece. Pero digo, te das cuenta vos de lo que es la estructura del hospital, digo, el hospital como cualquier otro ejemplo, pero el hospital es un sitio muy delicado, no va a ser que te digan el 8, tenés que hacerte cargo del hospital el 11. Más allá de que yo toda mi vida desde que llegué empecé a trabajar en el hospital, si bien nunca trabajé en el nuevo, siempre trabajé en el viejo, conozco los movimientos, siempre hice salud pública, pero coincido con vos en que más allá de lo que significa el aumento del volumen de trabajo, lo que avanzó el hospital, la salud en general, porque en el privado se están haciendo cosas que hace 10, 15 años no se hacían, yo creo que hay un contexto complicado de dos ejes, uno, los recursos materiales, que esto lo hablo con desconocimiento, tendría que hablar con Cecilia y con Joaquín para ver cómo van desarrollando eso, que son la compra de insumos para darle respuesta a cada persona que viene con un problema de salud, y el otro, que creo que es más crítico, el recurso humano, porque no es lo mismo vos como médico que tenés, por ejemplo, un cargo de 24 horas donde antes atendía 80, 100 personas, donde hoy tenés que atender 150, 170, en esa visualización vos tenés el otro, no es lo mismo esperar media hora, 40 minutos que dos horas y media, claro, seguro, se entiende, y en un contexto donde hemos, y creo yo que podemos decir involucionado en las relaciones humanas, en mí, esto es personal, ¿no? Donde tenemos una agresividad continua, donde nos falta escucha, entonces, eso es lo que yo creo más explosivo, porque vos tenés a una persona, te tengo a vos como médico, en un contexto donde en vez de atender 80, 100, que es más o menos lo que se estima, atender 140, a 150, donde de esas 150, muchas son en una actitud, digamos, de desafiante, de llamar el maltrato, entonces, eso creo que puede ser, digamos, lo más difícil de trabajar, ¿no? O sea, hay algo también que la gente ya no tiene la paciencia que tenía antes, digo, no va a ser fácil dejar a una persona dos horas esperando como sucedía antes en cualquier reperdición pública, Y la gente demanda que se atienda rápido, que se atienda bien, hay un montón de cuestiones, pero bueno, para ir cerrando, ¿todavía nadie te llamó por teléfono? Nadie me llamó por teléfono, pero si te llaman, vos te harías cargo del hospital, tomarías el cargo con muchas ganas. Yo creo, yo no sé si muchas ganas, pero nosotros, dentro, tenés la cuestión individual, en esto vos tenés, como yo le dije al intendente, yo cargos, no quiero, me gustaría subirme a algún proyecto, porque, ya cargo que, digamos, si bien puede ser personal, hacer mercado, el director del hospital, pero en esta complejidad que acabamos de hablar, si lo llevo al rango económico, financiero, en tiempo y dedicación, estamos hablando de proporción 10 a 1, ¿qué quiero decir? cada 10 horas que trabajo, que voy a trabajar en la repartición pública, económicamente ganaría lo mismo que una hora en el privado, ¿no? Entonces, si yo lo miro así, nunca hubiese subido a este carro que es la función pública. Uno termina con una vocación de servicio, trabajando para los demás, que, bueno, yo creo que me puse a disposición, le dije, yo estoy a disposición, pero lo que sí le pedí a José es seguir con el consultorio, que es lo que siempre hice, eso quiere decir que trataría de no irme de Venado Tuerto, pero bueno, la idea es estar dentro de un proyecto que involucre y poder, digamos, aportarle algo a los venadenses a la región desde donde me toque. Bueno, entonces el teléfono está abierto para que Perotti o alguno de los suyos te llame. Esto no es ayuda. Gracias, Pedro. Gracias a vos. Hasta la próxima. Vamos a la pausa y ya venimos. MECAN Ferretería, MECAN Bulonería, MECAN Herrajes, MECAN Servicio Técnico, MECAN, una empresa venadense con presencia local y regional. MECAN, 12 de octubre 626, teléfono 43-2500. Venado Tuerto. Ahora no tenés que esperar ni cinco segundos para saber si ganaste. Checo aquí ni a la express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. En dos horitas en mi oficina. en dos horitas en mi oficina. cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. En la vida trazamos objetivos, proyectos, sueños que alcanzar. En Asociación Mutual de Venado Tuerto te damos la ayuda que necesitas. Créditos a tu medida, personales, para emprendimientos, automotor, nuevo crédito para el agro. Tasas convenientes y amplias facilidades hacen de Asociación Mutual una entidad fuerte en la región. Ingresá en ambt.com.ar y consulta más beneficios. Distribuidora Baudraco lo invita a conocer las nuevas líneas de iluminación LED de alta eficiencia energética, ahorradoras de energía, aplicables a su hogar, el campo y la industria. Ahorre energía. Instale iluminación LED de Distribuidora Baudraco. Visite nuestros cuatro locales. Quisieras que las cosas no fueran así. Reiniciar, volver el tiempo atrás, no cruzar por ese boulevard. Hay tanto sin explicación, afuera adentro todo es confusión, y voces gritando al unísono que esto terminó. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora, junta las horas, te quiero escuchar gritando bien el tos. No estás sola, en toda esta gente confianza ahora. Pensamos en el presente mirando el futuro. Para que podamos disfrutar cada vez más de la ciudad, ya pusimos en marcha nuestro nuevo plan de movilidad sustentable, que nos va a permitir estar más cerca y mejor conectados. Gracias a la nueva silucia, vas a poder ir a trabajo, a la escuela, donde vos quieras, de manera rápida y segura. Así, vamos a poder unir la ciudad del sur al norte y mejorar el tránsito, el centro y los cruces. Además, ya están llegando nuevas unidades del transporte de tu barrio de pasajeros para que puedas viajar cada vez más y mejor. Nuestra ciudad es cada vez más grande gracias a vos. Juntos sigamos sumando futuro. Juntos sigamos sumando futuro. demoran los anuncios y surjan los comentarios. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Así es. Nosotros, días atrás, anunciamos el gabinete y van a ser las personas que van a conformar el equipo de trabajo que va a estar acompañando en esta nueva gestión a partir del 10 de diciembre. El gabinete, digamos, los secretarios, ¿no? porque falta todavía una parte importante. Es el gabinete. Nosotros entendemos al gabinete como el equipo que va a estar conformado por los secretarios que en conjunto, obviamente, con el jefe de gabinete va a ser Diego Milardovic que lo anunciamos hace ya un tiempo y después conformamos un equipo de siete secretarías donde, bueno, están formadas por hombres y mujeres que tienen algunas características comunes que lo venimos destacando que son personas con buenos valores, con una capacidad de trabajo y que están comprometidos con la ciudad. Durante todo este tiempo que hemos venido construyendo este equipo nos han demostrado su compromiso con la ciudad y que también planteamos en este esquema una reorganización y tratar de plasmar lo que veníamos diciendo desde hace un tiempo que íbamos a tratar de plasmar en el organigrama y en el gabinete cuáles van a ser nuestras prioridades en esta gestión. Bueno, una de las primeras cuestiones que llaman la atención o que se observan en este armado del gabinete es, por ejemplo, secretarías que pasan a ser que hoy son tres secretarías y pasan a ser una sola por ejemplo como es el tema que va a tener a cargo Alberto Armas me imagino que estará rodeado después de un equipo también que se va a estar sumando obviamente porque es imposible que una sola persona atienda en lo cotidiano todos esos temas. totalmente. Nosotros pensamos siempre el trabajo haciéndolo en equipo y en esto entendimos que era necesario poder dotar de una mejor coordinación las diferentes áreas para por lo menos intentar tener mejores servicios públicos. Por eso hablamos de infraestructura y medio ambiente nosotros entendemos la infraestructura como un todo que tiene que ver con las obras y que tiene que ver también con los servicios que brindamos desde el municipio y que vamos a brindar a partir del 10 de diciembre. Nos encontrábamos con situaciones que la verdad que nos parecían que había una falta de coordinación entre las diferentes áreas en situaciones cotidianas del arreglo de calles de la limpieza de cunetas de la poda que al pertenecer en una misma tarea quizás dos funciones a diferentes áreas se demoraba la coordinación en el tiempo entonces decidimos unificarlos poder plantear también dentro de esta área la creación de un área de trabajo que va a estar vinculada con la movilidad urbana de pensar cómo nos movemos en la ciudad creo que se vienen tiempos de poder avanzar hacia los temas que se están hablando en todas las ciudades y que en Venado Tuerto hemos estado un poco relegados en ese protagonismo que tiene que ver con cómo mejoramos el transporte urbano cómo mejoramos el tránsito por la ruta con la semaforización de calle Ruta 8 cómo mejoramos e incentivamos a que más colectivos vengan a Venado Tuerto y acondicionamos la terminal para que pueda ser una recepción adecuada creo que en esto se ha avanzado bastante necesitamos mejorar y también cómo empezamos a desarrollar políticas que tengan que ver con la movilidad sustentable que es hacia lo que vamos a apuntar que son cuestiones que tienen que ver también con uno de los grandes problemas de la ciudad que es el tránsito cuando uno mejora estas cuestiones va de la mano exactamente nosotros en esto creemos que necesitamos y apostamos mucho al trabajo coordinado entre las diferentes áreas no pensamos un gobierno con áreas estancas donde cada uno se enfoque en los ciudadanos sino que trabajamos mucho en el equipo en la coordinación por eso una parte va a estar vinculada a pensar el tránsito y a pensar la movilidad y otra área va a estar pensada en el control de cómo hacemos para que los operativos sean eficientes cómo hacemos para que se cumpla con las normas y con lo que establece en materia de tránsito son los desafíos que afrontamos que lo decidimos plasmar en un organigrama es lo que venimos hablando y lo que le venimos diciendo a los vecinos no solamente durante la campaña electoral sino previo y posterior a la campaña electoral y que el primer hecho es cómo presentamos el equipo bueno el equipo lo presentamos tratando de plasmar en el organigrama cuáles van a ser nuestras prioridades de gestión ahora Leonel digo lo que decíamos recién por ahí no es mucho peso para un solo secretario todo esto venimos una experiencia alguna vez Freire había hecho super secretario que no le fue bien en el caso de Patricio Marenguini de hecho fueron muy agotadores y de hecho la sufrieron el cargo digo ¿no pensás que puede pasar lo mismo ahora? nosotros creemos que no por eso tomamos esta decisión de unificar el área es importante el trabajo en equipo pero no es fácil lograrlo después hacia abajo digamos hacia lo que es el interior de la estructura de la secretaría en este caso de infraestructura y medio ambiente obviamente también va a haber un equipo en donde también planteamos responsables de maestranza responsables de obras públicas cada uno con sus responsabilidades no es el único área que tiene mucho porque hablamos de armas pero también salud y acción social son dos áreas muy complejas que van a estar juntos que hoy están juntas hoy están juntas y además se le agrega la funcionalidad dentro de la misma secretaría todo lo que tiene que ver con cultura deporte adultos mayores y demás nosotros eso decidimos dividirlo no por una cuestión puntual sino porque entendemos que hay una coincidencia en las funciones en lo que tiene que ver con la secretaría de salud y desarrollo social donde además nosotros tenemos un concepto respecto de la salud animal que forma parte de las cuestiones que se tienen que atender desde esa área por eso va a continuar bajo esa órbita y después si entendíamos que era necesario poder plasmar en otro esquema de trabajo todo lo que tiene que ver con cultura educación deportes y también juventudes que incorporamos al organigrama por eso en salud y desarrollo social va a estar Marcelo Crenz con una función bien específica y en la secretaría de territorialidad y desarrollo cultural va a estar Miriam Canojo ¿y ya están los directores o no? ¿subsecretarios no va a haber? eso está decidido va a haber subsecretarios en las áreas principales de infraestructura va a haber dos subsecretarios en una de obras públicas en una de obras y servicios públicos en una de obras y servicios públicos y después en el resto de las áreas nosotros planteamos un esquema de secretarios y directores donde los directores estén de manera operativa trabajando en el territorio trabajando o llevando adelante la infraestructura va a haber dos subsecretarios una de movilidad y otra de obras y servicios públicos ¿ya están los nombres? los nombres los vamos a estar dando a conocer con el correr del tiempo creemos que era importante ahora poder establecer quién va a ser cómo va a estar conformado esa ¿pero entre nosotros están todos ya o falta alguno? no, nos faltan algunas áreas por definir ¿van a quedar algunos directores que ya están? sí varios directores que actualmente están en la gestión le hemos propuesto continuar en sus funciones y han aceptado ¿directores que son de rango técnico digamos o algunos que también tienen juego político? las dos cosas nosotros le hemos planteado a algunas personas que incluso que son actualmente directores y que han participado en las listas de concejales que continúen porque entendemos que son funciones que son necesarias nosotros entendemos y somos coherentes con lo que dijimos durante la campaña electoral entendíamos que hay un ciclo que estaba agotado que tenía que ver con 24 años de gobierno de una misma familia pero también entendíamos que durante estos 24 años hubo cosas que se hicieron bien y hubo cosas que se hicieron mal por eso la gente también eligió una nos eligió como alternativa para poder cambiar estas cosas que se hicieron mal que tienen que ver con el tránsito que tienen que ver con el orden en la ciudad por eso decidimos crear una secretaría de control urbano que va a tener como objetivo principal sostener el orden ciudadano y el orden dentro de lo que es el ejido urbano pero también entendemos que hay cosas que se han hecho bien que tienen que ver con los jardines maternales que tienen que ver con las escuelas deportivas y con las colonias que tienen que ver con muchas cuestiones que se han hecho en materia de salud y políticas de desarrollo y creo creemos nosotros en eso lo hemos planteado que queremos sostener varias de esas áreas algunos donde va a haber cambio de directores pero los equipos de coordinación van a seguir siendo los mismos que son directores de carrera no podés bajarles de categoría tampoco hay un tema también bastante puntual en realidad hay una cuestión que es puntual la mayoría de los directores que hoy están no han llegado por concursos en Menudo Tuerto hace 20 años que no se hace un concurso público por lo cual ahí hay una cuestión por lo cual su cargo en la dirección no está siendo constituido como lo establece la ley no está avalado legalmente si es avalado legalmente hay una designación pero pero si podrían perder la categoría se puede dar marcha atrás digamos exactamente se puede modificar habría que ver qué opinan el sindicato por ejemplo no pero que son lugares también donde nosotros entendemos Juan que en algunas direcciones han sido lugares de puestos políticos la mayoría son de designaciones políticos y la idea de ustedes avanzar en concursos ahora pronto nosotros nosotros vamos a avanzar en lo que tiene que ver con concursos públicos de algunas de algunas de las áreas obviamente esto es un proceso que va a ser pauletino pero que en donde entendemos que es necesario poder hacerlo pero volviendo a lo que te decía anteriormente algunos directores van a continuar en sus funciones y otros van a van a cambiar y esto viene a reforzar y a demostrar lo que dijimos en la campaña ¿aceptaron todos los que ustedes plantearon? hasta ahora de los que les propusimos han aceptado todos ya veremos quienes son un buen dato podría decirlo directamente si ya aceptaron no hay ningún problema no se puede decir ¿qué? si ya aceptaron se puede decir ¿cómo no? nosotros hemos decidido también preservar por una cuestión que han sido quizás charlas en algunas cuestiones charlas personales pero pronto se va por ejemplo un tema deportes que está la colonia de vacaciones apenas asumen obviamente no hay tiempo de que asuma alguien el 10 de diciembre y ya esté organizando la colonia que arranca la semana totalmente nosotros en esto hemos planteado siempre la necesidad de la coherencia hay cosas incluso lo he hablado con Beto Horten que es el actual director de deportes en donde que se arme una planificación como se venía haciendo en esto por quizás algunas disputas políticas no vamos a vamos a retrasar un montón de cuestiones cómo se viene haciendo nosotros entendemos entramos en el medio de un armado nuestra responsabilidad es de acompañar eso y después evaluar y ver qué cosas se pueden mejorar para el año que viene Beto es uno de los que posiblemente siga el equipo de coordinación va a ser nosotros vamos a tener una persona que va a estar a cargo de la dirección ¿estará el parque municipal? esperemos que sí creo que sí para planificar las colonias hay que pensar si nosotros entendemos que sí que va a estar va a estar bien y por otro lado digo internamente ¿cómo terminaron con el armado con el Frente Progresista? ¿quedaron todos conformes? ¿cómo terminó el armado? sí la verdad que sí nosotros obviamente antes de dar a conocer el gabinete y los secretarios nosotros planteamos los consensos dentro de la estructura del Frente Progresista ¿va a ser un gobierno del Frente Progresista este? o va a ser un gobierno radical va a ser un gobierno del Frente Progresista y un gobierno de la ciudad de Venado Tuerto donde no solamente van a estar representados y están representados los partidos del Frente Progresista sino también bueno por lo que dijiste va a haber algunos peronistas también va a haber algunos peronistas también por lo que dijiste dijiste gente que ocupó lugares electorales bueno exactamente nosotros nosotros lo que planteamos es un gobierno en donde primero en el gabinete están representados todas las fuerzas políticas del Frente Progresista y además hemos sumado un criterio que tiene que ver en establecer personas que tienen experiencia en lo público y también personas que vienen de lo privado a hacer su aporte a la a la esfera del Estado Público y de las políticas públicas bueno digamos ¿cuántos son? siete secretarios cinco son radicales tampoco es que están representados porque si están representados parecería que hubiera proporcionalidad proporcionalidad no hay nosotros planteamos en donde digamos que vienen de las filas del radicalismo son solamente tres digamos ¿quién serían los tres? Diego Milardovich Mariano de Matías Miriam Carabajal ¿el ojo de mano? a ver Luis y COVID trabajan en el radicalismo hace mucho tiempo más allá que no es un militante sí, más allá ha sido candidato del socialismo ¿de socialismo del gobierno? no recuerdo te invito a que lo busques no recuerdo pero bueno este padre radical y trabajó mucho tiempo en el radicalismo trabajó en el radicalismo ¿quién más? a ver pero más allá de eso arma de radical arma de radical sí, pero bueno fue candidato de mierda ¿quién discute la figura de Alberto? no, no pero si cinco son radicales digo, no tres no son cinco los radicales nosotros lo que planteamos es que no solamente la estructura dentro de este gabinete planteamos la cuestión de la pertenencia a un partido político sino también en virtud de los objetivos que nosotros tenemos dentro del gobierno que el perfil de esa persona pueda ser coherente para llevar adelante estas políticas obviamente dentro de la estructura del gobierno también va a haber representación de los diferentes partidos representación de personas que están trabajando o que han trabajado en diferentes instituciones intermedias que vienen a hacer su aporte también al Estado personas que continúan en sus funciones y personas que vienen de lo privado por lo cual creo que hemos logrado los consensos obviamente dentro del Frente Progresista que es el Frente Político al cual pertenecemos pero siempre teniendo en claro Mauro y Juan que nosotros venimos a gobernar para todos no venimos a gobernar para un partido político una de las tantas opiniones que escuché por ahí dentro del Frente es que a ese gabinete le falta política ese gabinete es mucho técnico y si uno recorre el gabinete el único que tiene un perfil bien político marcado es Diego Menardovic los demás y se vienen tiempos a ver hoy vimos en el Consejo una muestra de lo que se va a venir a veces se vienen tiempos convulsionados con un sindicato que está de pie que a la menor de cambio va a ir a manifestarse va a ir a digo con una oposición que quedó fuerte porque hay que decirlo el terrorismo sacó casi el 40% de los votos lo cual la sigue siendo una legitimidad para ser opositor para ser una oposición fuerte digo ¿por qué te parece que te falta político ahí adentro? que van a tener que salir a hablar discutir que va a recaer mucho en Diego yo creo que nosotros obviamente el perfil político que tiene Diego que es una persona que genera consensos que apuesta al diálogo que siempre busca más hacer un aporte desde las coincidencias que desde las diferencias nosotros creo que también es directamente de apostar tanto el diálogo hay que romper también hay mucho no yo creo que no creo todo lo contrario creo que también en esto en ese juego y en este en este acompañamiento junto con Juan y Pellegrini y con Santiago Meardi han sido quienes han garantizado que la transición sea ordenada si hay algo que se rescata de todo este proceso es que ha sido una transición con mucho diálogo con muchos consensos y esto tiene una causa y tiene también a quienes son los protagonistas de esto está la decisión de los intendentes tanto mía como intendente electo como del actual intendente de tener la mejor predisposición pero después quienes llevan adelante el trabajo cotidiano son ellos y creo que hemos sido hemos demostrado que venimos a ser un gobierno abierto a un gobierno de consensos y de y de mucho diálogo el gabinete es un gabinete de gestión que es para que lo que la gente nos eligió para poder trabajar desde la gestión política y para eso lo vamos lo vamos a hacer y creo creemos que elegimos a las personas adecuadas para poder acordar para poder llevar adelante esa función creo que la ciudad necesita desde una mirada también en algunos aspectos técnicas de mucho diálogo de mucho consenso de poder explicarle a la gente cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer y en esto también llevamos adelante pero los gabinetes políticos se necesitan un gabinete como sea se necesita política de pensar un gabinete estrictamente técnico es que nosotros no lo pensamos ya lo teníamos el fracaso de Macri que se presentaba un gabinete técnico nosotros no pensamos en un gabinete técnico si pensamos en un gabinete de gestión y la otra pregunta es a qué llamamos política y ahí es donde los invito a pensar si la política es la política partidaria de oponernos porque lo genera otro voto o la mal llamada rosca política o la política es cómo hacemos para mejorar la ciudad cómo hacemos para llevar adelante los consensos muchas de las personas que están ahí la cintura para lograr consensos en eso tiene que ver nosotros creemos que hemos conformado un equipo que cumple con esos requisitos se verá cuando empiece a funcionar por supuesto totalmente y después muchos aprenderán también sobre la marcha en la cotidiana eso también da mucha gimnasia ante cada situación qué pensás que te vas a encontrar el 10, el 11 no sé cuándo será la asunción si no está confirmado todavía sobre todo mirando la caja ver con las obligaciones por delante el pago de aguinaldo salario de enero pronto a pagar bueno hoy tienen en claro el panorama económico de la municipalidad o esta transición estas mesas estas reuniones todavía no alcanzaron para clarificar del todo la cuestión creo que hemos avanzado mucho en poder tener ese panorama todavía resta unas cuestiones más por resolver que nos van a permitir poder tener un panorama mucho más claro obviamente nuestro primer desafío y nuestro primer punto de partida es poder pagar el aguinaldo y creo que es lo que corresponde y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder llegar a cumplir ese objetivo y luego en el mes de enero pagar el aguinaldo perdón pagar el el sueldo del mes de diciembre y creo que bueno el equipo económico digamos que va a estar dentro de esa área está trabajando fuertemente para lograr esos objetivos pero hoy no tiene muy claro digamos vuelvo a hacer el panorama no tenemos alguna digo porque venimos escuchando que en los últimos tiempos la masa salarial se lleva el 80% de los recursos lo cual ya pinta un panorama complejo sobre todo para un gobierno que entra con ímpetu con ganas de hacer cosas y te encuentras con esa limitante el panorama es complejo el panorama que vamos a encontrar es complejo y está atravesado y lo venimos diciendo desde mucho tiempo por cuestiones externas y por cuestiones internas cuestiones externas la inflación la crisis la cláusula gatillo son cuestiones que obviamente impactan en la economía no significa que esto esté mal lo que digo impacta en la economía del municipio y después también esto impacta en otra proporción por como nosotros vemos que hay algunas cuestiones que se establecen como se manejan internamente dentro de la municipalidad nosotros venimos a poder modificarlo no significa ni que lo que estén haciendo son decisiones nosotros venimos a poder poner un poco más de orden que es lo que venimos planteando y lo que hemos planteado desde siempre la foto con Hapkin y Jatón el otro día que lograron ahí en Santa Fe es una foto simbólica tres intendentes que asumen del Frente Progresista o hay algo más ahí como una idea una charla de proyectar políticamente algo a nivel provincial nosotros tanto con Pablo como con Emilio creemos en la necesidad de poder de poder trabajar en conjunto entre los diferentes intendentes no solamente entre nosotros tres sino también sumar a los a los demás intendentes en poder gestionar juntos en poder y realmente también nosotros ahí somos agradecidos de la generosidad que tienen ellos para con nosotros de poder sumarnos a ese esquema de trabajo en donde las dos ciudades más importantes también podemos conectarnos como ciudad como Venado Tuerto a Rosario y a Santa Fe obviamente tenemos más conexiones con Rosario por la cercanía por un montón de cuestiones y creo que vamos a poder trabajar de manera conjunta en 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 grandes cosas muchísimas gracias gracias a ustedes y como siempre a disposición vamos ya venimos crecemos para usted pensamos en el presente mirando futuro para que podamos disfrutar cada vez más de la ciudad ya pusimos en marcha nuestro nuevo plan de movilidad sustentable que nos va a permitir estar más cerca y mejor conectados gracias a la nueva silucia vas a poder ir a trabajo a la escuela donde vos quieras de manera rápida así vamos a poder unir la ciudad de sur al norte y mejorar el tránsito el centro y los cruces además ya están llegando nuevas unidades del transporte para que puedas viajar cada vez más y mejor nuestra ciudad es cada vez más grande gracias a vos juntos sigamos sumando futuro la llegada del agua potable a la ciudad es un hito histórico en la trayectoria de la cooperativa de obras sanitarias uno de los principales objetivos que año tras año moviliza al grupo de voluntades que la gestionan es el de optimizar la salud de la comunidad eliminando todos los riesgos sanitarios con la eficacia de nuestras prestaciones y con la fuerza de trabajo de nuestra gente se va alcanzando cada barrio para que la salud de la comunidad tenga un valor agregado a través del consumo de agua tratada sana limpia y confiable como fruto de nuestra gestión el cuidado del ambiente la preservación de la salud pública y la calidad de vida será la mejor inversión que heredarán nuestros hijos cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto 50 años creando redes de servicios ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste checoqui ni a la express jugá sortea en el acto y listo jugala en la red de agencias oficiales periodismo y comunicación administración rural administración de pequeñas y medianas empresas carreras cortas y de rápida inserción laboral instituto superior Dante Alighieri educación de nivel superior inscribite ya www.institutodante.edu.ar en la vida trazamos objetivos proyectos sueños que alcanzar en asociación mutual de venado tuerto te damos la ayuda que necesitas créditos a tu medida personales para emprendimientos automotor nuevo crédito para el agro tasas convenientes y amplias facilidades hacen de asociación mutual una entidad fuerte en la región ingresa en amvt.com.ar y consulta más beneficios hey no gastes de más los mejores precios están en un solo lugar muy barato mayorista de alimentos bebidas y limpieza es lejos tu mejor opción comprobalo vos mismo buscanos en las redes sociales muy barato ahorrar es re fácil bueno muy bien aquí estamos aquí llegamos al último bloque del programa un programa que bueno estuvo bastante álgido estuvimos al intendente electo por ahí nos fuimos un poquito más de tiempo porque lógicamente había mucha inquietud para escucharlo a Echarela después de haber nombrado ya su gabinete secretarios secretarios se vienen sorpresas me parece con los directores y algunas me parece que algunas por lo menos bueno termina de decir que va a confirmar muchos que ya están eso es sorpresivo bueno nos vamos que tengan una muy buena semana el miércoles volveremos a estar con ustedes como siempre aquí porque chau no voy a perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir la mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer mi corazón no puede callar la verdad mi corazón vive y muere de amor y soledad sin la no 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 ni ¡Gracias!